Por tu historia personal sos como un ejemplo de fuerza, de optimismo ¿Cuándo eso se transforma en una carga? ¿Cuándo sentís que puede ser algo pesado? Yo siempre digo que las etiquetas en general no son buenas y que cuando uno idolatra a una persona o la tiene demasiado arriba del podio tampoco es bueno porque esas cosas no existen y la perfección tampoco existe por eso que a veces que me tomen como modelo no me gusta porque soy un ejemplo más el tener cáncer tampoco me hace ser mejor persona o una persona que diga, mira pobre Clary está con esto y cómo sale adelante o sea que cada uno tiene sus cruces, cada uno tiene sus cánceres en la vida y cada uno tiene que ser tomado como un modelo, como un ejemplo El consumismo es un problema en la medida que se financiara, por ejemplo si uno toma excesivas deudas, se sobreendeuda se sobreendeuda y después no tiene capacidad de devolver lo que tomó prestado Bueno, ese es un problema, lo hace para consumir más de lo que puede por lo tanto desde un punto de vista más de valores, más filosófico el consumismo es un problema ¿En qué situación estamos hoy? Hoy las familias y las empresas no están sobreendeudadas pero también es claro que los ingresos familiares han crecido rápidamente entonces la tentación de sentirnos más ricos puede generar esa inclinación al consumismo y al sobreendeudamiento o sea que creo que bien hace el presidente en decir estamos mejor pero sigamos siendo cautos no nos endulcemos no pensemos que somos tanto más ricos más allá de lo que realmente somos ¿Sentís hoy que dejaste muchas cosas en el camino? más allá de que te dio este triunfo gigantesco, reconocimiento, la pasión ¿Dejaste mucho en el camino? A ver, hay cosas que digo, bueno, esto no me pasó, no las viví nunca tuve un grupo de estudios, nunca fui, me reuní después del colegio a tomar la leche con mis amigas esas cosas sí las corté si tuviera que volverlo a hacer, creo que lo volvería a hacer si tuviera una hija o un hijo, a no ser que me pidieran quiero bailar, no sé si los pondría a hacer ballet hay un sacrificio de atrás que creo que le pasa a un atleta también son muchas horas, dedicación, el trabajar sobre una cosa constantemente hasta mejorar y todo empieza a una edad muy temprana ¿Y por qué es tu papá? ¿Tienes todo esto? En mi familia, la verdad que si no hubiera sido por ellas de repente no me hubiera ido, no me hubiera quedado afuera el tiempo que me quedé siempre me apoyaron en todo Mira, Uruguay tiene una tradición de violencia que todos conocemos pero ocultamos Caetano, Gerardo Caetano, en otro análisis que hacía, que yo comparto decía que nosotros tenemos una visión, los uruguayos, muy autocomplaciente de nosotros mismos somos los más democráticos, los más educados, los más maravillosos y nos suceden estas cosas yo recuerdo los tangos que se cantaban cuando yo me estaba griando y arrésteme sargento y ponga de mi cadena si soy un delincuente que me perdone el Dios las trenzas de la China las tengo en la maleta y en el corazón de él pero en ese caso se venía el corazón de él sí, ahí pero le arrancó las trenzas a la China entonces está como muy metido en la matriz cultural nuestra esa cosa patriarcal, esa cosa de poder, de dominio sobre todo asignado a los varones que le dan el derecho hasta de quitar la vida a su pareja o expareja ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!